Yo voy a ver esto, baby, con una nueva señal convivente de mi propia señal Déjala que vuelva Ay, ay, ay ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Sabes que no dejo de pensar en tus besos Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No hay nada más rico que probar tu boca No hay nada más rico que probar tu boca No hay nada más rico que probar tu boca No hay nada más rico que probar tu boca No hay nada más rico que probar tu boca Verás como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? 1921 Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Piso 21 Manuel Turizo Julián Turizo Volverá como se Dejala que vuelva Wayne No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que esto es de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Esta relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Sube Entregarte tanto fue mi debilidad Y tus besos ahora son mi necesidad Ahora solo me acompaña la soledad Contigo siento que yo pierdo mi dignidad Tú y yo Si es que no te tengo y yo me siento Tú y yo Y aún así me sigo preguntando Si yo No fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Tú y yo Si es que no te tengo y yo me siento Tú y yo Y aún así me sigo preguntando Si yo No fui lo suficiente para ti Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptarán los puntos suspensivos Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que estás de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptarán los puntos suspensivos Sol, solo, 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 solo Sol, solo, 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 assuming Piso 21 No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato Tú me gustas tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesan Mami, las demás Mueve ese cuerpazo Y acércate más a mí A mí, a mí, a mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen ratón El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesan Mami, las demás Mueve ese cuerpazo Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Yo, mi amor Otra de los cachos Y eso, mi amor No hay turismo Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la rica a las dos de la mañana En tonadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que paga en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está robando Pero ya no está pa' Él mandó a decir con los muchachos Prefiero estar sola Ser el segundo plato Se puso más buena De lo que se veía Está feliz Ya no llora hace rato Si sale de noche Regresa de día Si la quiere ver Pues que mire los retratos Lo dejó Y dijo que no volvía Si fuera él Te lo juro que ni trato Perdió el oro Buscando fantasía Estrellas bajando Y la fiesta prendiéndose Si es por mí Estuviera besándote Se grabó con su amiga Perreando Dice que las penas Se olvidan tomando Es más ven y pégate Con los bloques de Insta Pa' que te vea Antes que yo te desvista No le escriba Mejor que tú Ni exista Lo que se va No vuelve Ni porque tú le insista Aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó Y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no No se le olvida Que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Ya La está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás No, no No, no Hey Dice que prefiere estar sola Que mal acompaña Está con el corazón cerrado Y la cabeza daña Gracias a Dios El libro del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club Que no la lleve en pancha Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey Un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida Que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Ya La está buscando Pero ya no está pa' Él manda decir con los muchachos Ya Es verdad Que la vieron tomando En la disco Pasando la ricuola Dos de la mañana En Donadita con su pana Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby Desde esa noche no pares pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre Porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas Cómo lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no puedas más Pero y de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha ese remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad Y darte de esos besos que ya no te da Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar la mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Nos llamas A Piso Ventura, Maluma, Remix A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien Ya no aguanto tantos tragos He pensado más todo lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigue así voy pa'l carajo Y hoy olvide lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner de izquierda al matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo Ya lo hecho, está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero sí voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré No, siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Pensé que es tarde para un perdón Pero quiero decirte que ahora Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Espero un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil versos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad Cuando te beso te llevo a otro universo Y yo me elevo si contigo converso Enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Sé que tienes pretendiente Imposible que no estés pendiente Una mujer independiente Que cambió mi vida de repente Lo material se queda si nos vamos Eso es literal, todo habrá sido en vano Y sin operar se ve de cirujano Nos transportamos a un lugar lejano Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real por siempre perdura Me saca de concentración verte desnuda Vino de otro planeta, no cabe duda Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Estuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estaré vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Pa' irnos a viajar por la galaxia Quizás no te llenes de lujo, pero princesa Solo al verte deduzco, que me regresa Te juro que me muero si me besas Tu ausencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Saber el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volaremos Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Y aunque no, no tengo na' Tengo mucho para darte más Puede que no salgo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Y tuve volando tranquila Porque a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Súbete, súbete Yeah, súbete Súbete, súbete Piso Al piso Yeah, súbete Ave María Te he visto antes Te parecía el amor de mi vida Alucinante Me gustaste más, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría Un segundo solo faltaría Yeah Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meter te cora Esto es como un bella Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meter te cora Esto es como un bella Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita como tú Con tanto estilo Si necesitas defendió Valentino Yo contigo con vino Vamos pa' casa que yo te cocino Fresco, pasto, vino Tiene un flow bien fino Dile a tu hermana que estoy que le doy un sobrino Y cuando tú Y cuando tú quieras me llama Pa' ti estoy en falla Si quieres nos vamos pa' la playa Un pillecito que no falla Mientras el sol bronceándote Saquemos una de rosé Un bikini que bien te ve Tan bonita como tú Tan bonita y sola Esto es como pa' meter Pa' meter te cora Esto es como un bella Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Esto es como pa' meter Pa' meter te cora Esto es como un bella Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Mira qué coincidencia tan bonita Venírmela a encontrar aquí solita Justo como el doctor me la medica, bebé Vente pa' que tengamos una cita Un ángel que me visita Eres agua bendita Exagero tu belleza lo amerita Que a ver María pues Las ganas no se me quitan Yo toda la machinvita Dime tú qué necesitas Tan bonita y tan solita Ven Yo te juro que me encanta Y te veo todos los días Nunca te pierdo de vista Tú naciste para mí Siempre te reconocí Baby te quiero cerquita Hey Que la noche es infinita Uh Tan bonita como tú Tan bonita y sola Estás como pa' meter Pa' meterte el cora Estoy como un bella Uh Yo te visto por la un Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el cora Estoy como un bella Yo te visto por la un Yo te visto por la un Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Esto es muy importante Y yo siento que Esto va a ser un ejemplo Para que todo el resto De las personas que trabajan En su género se den cuenta Que pueden haber referentes Diferentes Que se pueden hacer Las cosas diferentes Que se puede hablar De otra cosa Que se puede, no sé Presumir cosas Diferentes De valor De verdad Gracias 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 Oye baby Desde esa noche No pares pensar en ti Tú bien sabes Que yo soy tu hombre Porque él no Te hace sentir Él nunca supo amarte Como yo lo sé Él no conoce Cada espacio De tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no sabe Cómo tratar Para una mujer Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso En una noche lloviendo Mojados Terminamos Haciendo el amor Mi piel extraña Tu cuerpo Y mi boca Tus besos Dime tú Si me extrañas Cómo lo hago yo Y dime mamacita Que tú quieres Que te haga mamá Hacemos travesuras Hasta que no puedas más Pero y de tu casa Yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta Dile que te va a robar Pídeme el cielo Y te lo doy A la misma luna Por ti yo voy Todo lo que quieras Aquí estoy Escucha Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte De esta soledad Cuidarte de esos besos Que ella no te da Tu llama cuando quieras Hasta aquí voy a estar Y si te hizo un daño Lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir Lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte Como yo lo sé Él no conoce Cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no sabe Cómo tratar La mujer Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Nos llamas Papi, Soventura, Maluma El Remix A veces conoces mujeres Que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien Papi, Soventura, Maluma 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 He pensado más todo lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner de izquierda al matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho, está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descansen pasa aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero sí voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Yo bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Yo bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' passing forwards Pa' pathway Pa' pathway Pa' pathway ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está fácil la cosa, cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Leiré, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres, que yo me desespere y te vuelva A ver, por favor, no le insistas, déjala que vuelve sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Es no 21 Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque estás Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Mamá Turizo Julián Turizo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien Solo no siempre sale Sonidos Queridos Conmigo Tomás He pensado a matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvide lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner de izquierda más tiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho, está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descansen pasa aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Yo bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Yo bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella 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 Pa' ife Pa' olvidarme de ella Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas de poder decirle Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Espero un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Súbete, 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 súbete Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby Desde esa noche no pares pensar en ti Desde esa noche no pares pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no puedas más Pero hoy de tu casa yo te voy a sacar Y si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix del pretty boy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que ya no te da Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Yo soy para mí y yo soy para ti Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar la mujer Cuando tú quieras me llamas No llamas A Piso Aventura no a Maluma El remix Conocionar la mujer Yo soy perfecto pero te lo dices Yo soy perfecto Yo soy perfecto pero te lo dices Que te lo dices Clempe Sk 틈 Hermos En Caroline Hasta la noche Puede que te lo dices